Yo sigo en esto, dime que te sorprende si pasan los años y sigo evolucionando Soy el misterio que pocos pueden escuchar, la guía en el pajar, la piedra en el zapato que te suelen molestar Pa' que lo entiendan de una vez yo no voy a parar, la única forma que pare que me tengan que matar Mi música yo la muevo, así el día de mañana me cojo un federal Aunque lo dudo porque mi vida artística yo la divido de mi vida personal No se pueden juntar, estoy agua bendita que el papá suele echar Soy real yo, yo vivo, ey, en esto, que me falta el pulso, si no soy real Todo lo mío es tan claro que yo estoy hasta el final La calle siempre está dividida, pero yo igual la vivo y la amo como una puta que tiene tría Como una culera me muevo por todas las vías, sin veneno pero destrozo al que se la tire de cabra Conmigo los falsos no hablan, yo no soy Anuel que le falta la palabra y luego se contradicen Conmigo los chotas no tiran grises, soy la bendición y la maldición del que me busca y no se ajuicie Ahorita no a cualquiera le digo te quiero, ando consciente de que algunas amistades tienen fecha y vencimiento Maldita sea la ironía que vivo en estos tiempos, me conservo real a pesar alrededor Donde todos te miran y te echan dejo, maldita sea yo vivo en mi empojeo En la calle siempre hay enemigos, en las redes payasos dando juicio Yo no creo en el que dice ser hermano mío Mientras hablan mal de las evas y de sus conocidos Yo no tiro puya, yo soy tan real, que sin cojones me tiene lo que han de pensar Yo siempre pongo en uso el consejo de mi madre, piensa mal y acertará ¿Y qué tú crees? Yo siempre pienso mal Y en mi sombra, me suelo confiar, por eso yo soy solista en la música y en mi vida Y qué tiene de malo ser la social, si de niño he aprendido que vale más calidad que cantidad A lo real yo, yo vivo, ey, en esto Que me falta el pulso si no soy real Todo lo mío tan claro que yo estoy hasta el final A lo real yo, yo vivo, ey, en esto Que me falta el pulso si no soy real Todo lo mío tan claro que yo estoy hasta el final Hey, Tarniel Cos, la realidad relativa Cada quien mira con diferentes perspectivas Incluso la misma cosa Pero yo aquí hablo de la música, de lo personal De todo lo que creo y veo Espero que Dios bendiga a los míos Y que me quiera ver mal que se joda Porque aún me falta camino por recorrer